Bueno, llegamos a hacer la otra entrega. Bueno, hola. Vamos, vamos pues. El abuelito. Sí, aquí el abuelito. Es el papá de Doña Estela y de la Floris, a veces que fuimos a visitarlo. ¿De Doña Estela? De Doña Estela, ajá, abuelito de Floris. Ah, no está la abuelita por acá. Solo de abuelito. Ah, viene de abuelito. ¿Ah, ya viene? ¿Y si lo estás haciendo así, don Rafa? Gracias. Hola, abuelito. Gracias. No, su camisa. Aquí está, ve. Para que se la ponga. Y la abuelita comiendo. Ah, vaya. Desayunando. Ya se están echando el desayuno. Mmm. Bueno, abuelito. Aquí andamos. Mira otra vez de repente. Venimos, va. Sí. Gracias a Dios. Dios sabe lo que hace. Dios siempre no se olvida de uno. Y ustedes también. Que siempre están acordándose de uno. Gracias. Yo les agradezco en grande. Gracias. Bendiciones tanto para el que manda esa aportación como para ustedes también. Gracias. Gracias. Que siempre se acuerdan de uno y no nos dejan al abandono. Gracias. Yo les agradezco en bastas, en bastantes cosas. Porque en verdad pues, yo miro su preocupación de ustedes, tanto de ustedes como el que está aportándolos el dinero. Pues yo me encuentro muy bastante feliz con estos que ustedes están haciendo con nosotros. Muy agradecido. Gracias. Así es, abuelito. Mire, hoy en día le trajimos su canasta navideña. Ah. Así es, ¿no? Sí. Bueno, miren. Una de su canasta navideña para que ustedes se ayuden en algo. Miren, ya que estamos en las fechas. Sí, así es. Gracias. Yo les agradezco a ustedes. Que en verdad que son personas que se preocupan por uno. ¿Eh? El primer regalo de Navidad. El primer regalo de Navidad. Ya les traje ese regalo. Sí es. Gracias a ustedes y a los que han aportado ese dinero para que ustedes por lo menos se tomen el interés en traerlo hasta acá a nosotros. Así es, abuelito. Porque si no fuera, ellos podían mandar el dinero de allá. Así es. Pero si no hay quien se preocupe aquí, no se hace nada. Se queda allá. Se queda allá, pues. Entonces, bendito sea Dios y a ustedes que se han preocupado, que esto llegue hasta las manos de uno. Así es. Exacto, abuelito. Esto es gracias a la familia Gómez Ávila, abuelito. Ajá. Ellas enviaron 14 canastas y pues nosotros la hicimos y ya venimos a entregarle a cada persona que ellos dijeron. Así es. Ajá. Gracias a Dios. Mire, ahí está su canasta entonces. Muchísimas gracias. Yo les agradezco en grande a ustedes por todo lo que están diciendo. Porque en verdad, ya que ustedes se preocupan por uno, pues bendito sea Dios. Y a ustedes que se andan preocupando en uno siempre. Así es. ¿No me ha seguido la abuelita? Así ya va para peor. Para peor. A ver si pudieran ayudarme siquiera para llevarla al conductor o algo así. A curación. ¿Es verdad? Ajá. Ajá. Ay Dios, abuelito. Entonces no ha mejorado nada. No, no. Era para peor. Era así. Ahorita la hinchazón ya la lleva hasta ahí. O sea, el medicamento ya no le está cayendo bien. Ya no. Ya. Ya se encuentra que la pastilla que me la pusieron por vida, para que eso no la desarrollara, solo para dormirla. Ajá. Solo para eso sirve. Porque se la toma a las cuatro de la tarde, se la toma, ella se priva hasta las nueve de la noche. ¿Eh? Privada, que para darle la comida tengo que levantarla, despertarla. Y ahí una vez se me cayó porque iba dormida. Ay Jesús. ¿Le da sueño? Iba dormida. Ay Dios. Yo pensé que ella iba caminando porque iba dispierta y no. Iba dormida y donde yo la solté para servirle la comida se fue de espalda. Ay no. ¿Y cuál? Ay Dios. Sí, pues ella no le cae bien. Y solito uno se siente molesta. Sí, pues sí, como ellos estaban solitos. Ajá, solitos. Ah, sí. Anoche, anoche fue, anoche se me cayó otra vez allí, ve. ¿Otra vez? Yo la dejé allí en ese palo, le dejé, le dije, te agarrás de aquí. Que se detuviera. Sí, te agarrás de aquí, le dije. No sé qué fui a hacer yo a la cocina. Cuando oí el grito, allá fue acá y sobre aquí los palos y sobre esa caja de envase. Pobrecita, vale. Ahí se me cayó. Y así es como se golpea, hombre. Sí, más peor se pone burla. ¿No la lleva en su silla, pa' abuelito? ¿Ah? En su silla de ruedas. Ah, pues ahí la anduca grande. Si de acá, ahí también vieron ustedes todas las rodadas donde yo me ando, ahí con ella, ahí. ¿Verdad? Para extraerla algo. Ajá, para que la lleve así para adentro en la silla de ruedas. Sí, así la, la, la. Para que no se caiga. Hay veces que ella me dice caminame así, me dice porque yo siento dormida mis canillas. Ah. ¿Vale? Entonces ya me pongo a caminarla así, así. Ajá. Bueno. Ay, Dios. Ah, esto está duro. Sí que está luchando con la abuelita. ¿Y solo el abuelito por eso? Solito yo, solito yo. ¿De vez en cuando que vienen las flores? Sí. Sí, viene, ahí aquí. Hay veces que viene a barrer, me entiendo. Sí. Y si no, que yo voy a cuidar las vacas. Le digo, mija, le hagas un vistazo a tu mamá ya. Váyanme. Ya se viene a estarse aquí con ella. Pero con ella es una enfermedad que le agarra. Sí, hombre. Sí, hombre. Una vez. Una vez. No se puede quedar en colo. No puede. Ella la andaba cargando aquí, dice, para arriba y para abajo. La andaba cargando. Ajá. Cuando le agarró, se enfermó un empujón y que le pegó y ella salió ya con su cosa que... Que le da. Sí, pues. También es peligroso. Sí, pues peligroso, pues. Y yo por eso a veces no me atengo a ella. Sí, porque ella también a veces le agarra este que tiene, pues. Sí, pues ella agarra esa cosa. Sí, yo ahorita le estaba comentando que le ha estado agarrando más herido. Sí, pues. Ya estaba. Ay. Ya no hay confianza de que se quede ella acá, pues. Es que a veces así cuando se tiene dinero y se lleva al hospital así, le van cambiando el medicamento. Exactamente. Ajá, tal vez le ponen uno fuerte o uno más leve, así depende cómo es la mejoría del paciente, pero aquí... Y yo aquí con esa pastilla que tiene ella por vida, eh, la primerita. Como a mí me dijo el doctor, aquí está, y esto me le da una pastilla. Ajá. Y yo, y de natal, que le iba a dar la pastilla, viní ella y agarré la pastilla y pago y la di. Le di al agua para que se la bajara y todo. Allá viene, no se cae. Con permiso, voy a... Voy. Ya quiere irse para allá? Ya. Ay Dios. Espérame, lo voy a dejar de acá. Ay, abuelita. Vamos, se va a ir para la hamaca. Sí. Sí, vaya. Dice que ella es joven a la par mía si apenas anda en 68 años. 68. Sí, pues. Ay Dios. Pero ha estado bien malita por eso. Sí, sí. Cuidado, abuelita. No quiere que traiga la silla. La silla de ruedas? Yo digo que sí. Sí. Sería mejor. Ella vitamina quiere. ¿Será que es vitamina? Sí, vitamina. Ajá. Sí. Mejora por la parte de atrapa que solo se siente ahí. Ajá. De la vuelta, mujer. De la vuelta. O sea, por acá atrás. Sí. Sí. Es eso que yo hago. Yo las paro. Y ahí. Cuidado atrás. Ajá. Cuidado ahí con esto. Ahí va. Ahí sí. Ahí meta. Cuidado. Mejor dejélas abajo porque ahí va a subir las canillas. Ahí está. Ahí está. Ahora empujelas para adentro. Ahí ella sube las canillas. Cuidado. Cuidado con el bastoncito. Ahí. Ahí. Ahora sí, ve. Ahí sí. Ya. 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 Su palito ahí sí. Démela acá. Ay, mira esta cosa me ha sido de una gran bendición. ¿De verdad? ¿Dónde la ponemos? No. Por acá. Aquí. Le trajimos una canasta navideña abuelita. Ay, miren aquí. Miren. Solo que le dejamos la mangalerja. Ahí. Ahora sí. Ahí. Miren ahí está su canasta para que tengan ahí que comer. De nada. Ahí la va a subir. Cuidado ahí. Ahí no va a subir. No. No, no la sube. No. No la bajar ahí un ratito. ¿Será? Digo yo. No sé usted dónde la va a poner. Ahí ya. Ah, bueno. Va allá. Va a parar. Sí. Hasta allí la llego yo con la carretera. Sí, pues porque aquí ya está subido. Ya no la puede. No puede entrar. Ya no puede entrar. Ay, Dios. Cuidado acá. Ahí está. Ahí está. Esto a mí me cuesta, miren. A mí me imagino. Porque solito yo aquí. Solito, ¿eh? Estoy ayudando con esos animales que tengo a mi cargo. ¿Eh? Porque me toca que salir con esos animales. Cuidado. Dos horas los cuido también. No los cuido más. Luego los encierro. Ah sí. Luego las traigo. Oye, pero a mí ahorita ya las tengo encerradas. Ya me quedo volteando aquí con ella. Y de ahí que tengo que irse a mi tortilla. Y de ahí. Mírala ahora que estamos desayunando. Ya es tarde. Casi hora de almuerzo usted. Ajá. Los doce. Ajá. Once y media. Ah, casi. Ajá. Ya es para almuerzo. Ya. Ay. Ay, sí. Pero de todos modos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Ah, mire tía. Ah, no tenga pena. No, no tenga pena abuelito. Sí, ya dice. Bueno. Aquí hay una silla. Pues abuelito, pues esperamos que les sirva bastante la canastría navideña. Porque es navideña, ¿verdad? Ajá. Pues yo les voy a decir a ustedes así como se los vuelvo a repetir. Para mí es una gran bendición. ¿Cuándo que no? Si puchicas y este es una cosa que... Sí, trae bastante. Sí, trae bastante. Un poco cada cosa. Y es bastante servicial para uno, pues, por lo menos. Si es de cositas de comer. Ajá. ¿Cuándo que no le van a servir a uno? ¿Eh? Así es de que yo... Estoy que agradecido con esto. Esas cositas ya no se compra. Sí, ¿cómo? Ahí borra uno bastante. Sí. Bueno abuelito, entonces nos vamos a... Ahí viviendo nosotros y cualquier cosita venimos otra vez. Está bueno, está bueno. Está bueno. Yo les agradezco bastante todo lo que están haciendo ustedes por nosotros. y a la familia esa que ha donado ese dinero para que ustedes lo puedan...